Con un corazón valiente, demostrando la hazaña, de veras que nos sorprende nuestra raza mexicana, que bonito hoy se siente, el oro de las medallas. José Carlos Villarreal, queremos felicitarte. Saliste para triunfar, así tú lo demostraste, corriendo hasta ganar el oro, así te llevaste. México está de fiesta, y su pueblo festejando. Al mirar todos tu entrega, tu gran valor de la mano, contentos todos estamos, toditos los mexicanos. Un homenaje a tu hazaña, un corrido merecido. Que el mundo también se entere, que el oro has conseguido, con un cierre impresionante, aquí está tu corrido. México está de fiesta, y su pueblo festejando. Este corrido es para José Carlos Villarreal, y con él, felicitarlo, por este triunfo tan merecido para México, logrando el oro en los Panamericanos. Muchas felicidades, José Carlos Villarreal.